Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden, ¿por qué? Porque nada más tenemos la primera derivada, la cual se resuelve por el método de factor integrante. Para factor integrante podemos encontrar en los textos fórmulas, pero aquí vamos a desarrollar el procedimiento completo para no necesitar de las fórmulas. El factor integrante lo vamos a calcular como Euler a la integral de lo que esté multiplicando a la variable X o a la variable, en este caso, que tenga su derivada. Tengo la variable con la derivada y luego la variable sin derivar. Entonces, lo que esté multiplicando a esta variable lo vamos a poner en esta integral por diferencial de T. ¿Por qué diferencial de T? Porque en este caso tenemos X que depende del tiempo. Entonces, si tenemos X que depende del tiempo, yo agarro lo que esté multiplicando, cualquier cosa que esté aquí, la meto en esta integral y resuelvo esta integral. La integral de 3 de T es E a la 3T. Una vez que ya tengo el factor integrante, lo que vamos a hacer es multiplicar a toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Y nos quedaría esto, X.E a la 3T, más 3XE a la 3T, igual a 4 por E a la 3T. Así. Multiplico el factor integrante por toda la ecuación diferencial. Nos queda esto. Esta parte de aquí resulta que es el producto de una derivada de U por V. Si recordamos, la derivada de U por V es U derivada de V más V derivada de U. ¿De qué dos funciones multiplicadas su derivada es todo esto? Pues resulta que va a ser de la función el factor integrante por X. Vamos a comprobar. La derivada de U, primero ponemos Euler y derivamos X, pero la derivada de X, como es una función que depende del tiempo, si estoy derivando con respecto al tiempo, va a quedar X punto. Más, tengo la B, en este caso la B es X, por la derivada de U. La derivada de U sería E a la 3T. La derivada de E a la 3T es E a la 3T por 3. Si se fijan, esto es exactamente lo mismo que esto. Si esto y esto son iguales, entonces esto se puede simplificar de esta manera. Esta dijimos que es una derivada con respecto al tiempo. Entonces, en vez de escribir todo esto, yo escribo este término nada más. Tengo la derivada, y vamos a poner el factor integrante, por la X, con respecto al tiempo, es igual a 4E a la 3T. ¿Por qué hicimos eso? Porque ya comprobamos que esto es justamente la derivada de estas dos funciones que se están multiplicando. ¿De qué me sirve esto? Esto me sirve ya que yo ya puedo despejar la diferencial de T de este lado y convertirlo en variables separables cuando antes no se podía. Tengo 4E a la 3T por DT. Si se fijan, logré separar las variables. Usted va a decir, bueno, aquí no se paró las variables porque todavía tenemos la T y la X en el mismo lado de la ecuación. Pero al momento de meter una integral, la integral y la diferencial se anulan y me queda E a la 3T por X es igual a la integral de esto. Entonces, no importaba que aquí tuviera la T y la X revuelta, dado que tenía una diferencial que las englobaba a las dos. Y al momento de meter la integral, se va con la diferencial y ya, no pasa nada. De este lado, el 4 sale de la integral y sabemos ya de memoria que E a la 3T nos da un tercio de E a la 3T más E. La integral de esto es esto. Lo único que hago es despejar la X. X es igual a 4 tercios E a la 3T sobre E a la 3T más E sobre E a la 3T. ¿Por qué? Pues porque tengo esto multiplicando, pasa dividiendo. Y pasa dividiendo a los dos términos. De este lado se elimina. Entonces, me queda 4 tercios y de este lado la vamos a subir, nada más para que no nos quede la fracción. Más C por E a la menos 3T. Y ya quedó.